Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. No es la primera vez que Prime Video pone en su catálogo uno de los proyectos de Bee Seo Jin's, programa que se emitió en TVN en Corea del Sur y estuvo en la mira de la plataforma lanzada en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, así como Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia y Venezuela. Pero, tristemente, las fans de Latinoamérica se quedaron con las ganas de poder ver a su idol favorito. Debido a esta situación, Amazon Prime Video quiso ratificarse con sus usuarios latinos y ahora está disponible la cocina de Ginny, donde veremos a Bee trabajando en un restaurante mientras se acopla y sobrelleva las diferencias culturales y el idioma. En algunos de los 11 capítulos se le escucha hablar en español, pues se esforzó mucho en aprenderlo. Este programa está subtitulado al español y con el idioma en coreano. Como sabemos, Ginny's Kitchen es un spin-off de John's Kitchen. Además, en esta serie participa Lizio Jin y Jun Jun Mi, además de Choi Won-sik, reconocido por actuar en Parasite, y Parcio Jun, popular actor de K-dramas, con los que también participó en otros proyectos para Disney+. ¿Y Bee y Jenny llegaron a la misma hora al aeropuerto de Seúl? Resulta que los han visto a casi las mismas horas dentro del aeropuerto de la capital surcoreana. Jenny fue vista en el aeropuerto de Incheon unos minutos antes de que llegara Bee, proveniente de París, Francia. El medio Dispatch, el cual es conocido por dar a conocer a las parejas de artistas de K-pop, asegura que llegaron casi al mismo tiempo, pero no en el mismo avión. No obstante, esto fue suficiente para agudizar los rumores del romance. La intérprete de Solo llegó media hora antes desde Londres, Reino Unido, por lo que algunos fans piensan que en realidad no habrían llegado juntos. De hecho, Jenny no estaba sola, ya que en algunas imágenes que circulan en las redes, también se puede lograr ver a las otras integrantes de Blackpink caminando en el aeropuerto. También Dispatch reveló que no habían llegado en el mismo avión. ¿Y Bee tiene una identidad secreta? El 4 de julio, el idol regresó a Corea después de su viaje a París. Este fue mucho antes de lo esperado, ya que Bee fue invitado al país francés para el desfile de ropa masculina de primavera del 2024 de Céline, firma de la cual es embajador. Su regreso fue antes de lo previsto, pero el desfile tuvo que ser cancelado por las múltiples protestas violentas que se estaban viviendo en París, aspecto que hizo que muchos army se preocuparan por el idol pidiendo su pronto regreso. Después de que sus seguidores han estado bromeando con el tema de que al parecer Bee tiene una identidad secreta que al parecer fue expuesta durante su estadía en París, los army señalaron que el idol ha estado viajando a Francia con mucha frecuencia y aunque estos viajes sean para la marca de diseño Céline, muchos piensan que es por otra razón, debido a que creen que Bee en realidad es el superhéroe francés Kat Noir. Este superhéroe también es conocido como Adrien Agreste y pertenece a la serie animada Miraculous Tale of Ladybug and Kat Noir. Los army hacen referencias a esto gracias al look de mechones rubios que fortalecen aún más las teorías de sus seguidores, comentando que en ningún momento el personaje de la serie animada y el idol surcoreano se ha visto en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Y Jimin está desaparecido en las redes sociales? ¿Army pide localizarlo? En Twitter los army se han reunido para hallar a Jimin con la ayuda de una imagen que dice ¿Alguien lo ha visto? Pero hasta el momento no ha habido respuesta del cantante o de su agencia. Aunque seguramente está bien y ha estado trabajando en sus asuntos, sus fans aseguran que lo extrañan y que les gustaría verlo pronto interactuando con ellos, pues cada vez falta menos para que ingrese al servicio militar. Lloro mucho por su ausencia. Yo también quisiera un live de Jimin o algo. No se preocupen, después de esto mañana publicará una foto, mi bebé. ¿Deberíamos hacer esto tendencia? Y posiblemente así aparezca. Y... hagamos esto tendencia. Fueron algunos de los mensajes en las redes de sus seguidores desesperados. Hasta ahora se desconoce qué está haciendo el idol de BTS. Pues desde hace unos días se ha desaparecido de las redes y su último mensaje fue la felicitación a ARMY por el décimo aniversario de la banda. En aquella ocasión lamentó no conectarse tan seguido como los otros miembros y aseguró que lo haría con más frecuencia pero aún no ha sucedido. A pesar de esto su fandom piensa que Jimin está bien y posiblemente se encuentre descansando o preparándose para enlistarse en el servicio militar, pues hace una semana se dio a conocer qué sería el siguiente en ingresar. Se rumora que entrará a finales de este año, pero puede que lo haga antes. Y ARMY se está preparando para irse al servicio. Muchos dicen que este es el motivo. El idol compartió unas fotos con la frase Y aunque fueron fotos en las que parece ser una playa, así como en compañía de su equipo, los miembros de ARMY notaron que hay una transformación, pues los fans siempre ponen atención a los mínimos detalles, sobre todo en el corte de cabello. Desde el evento que hizo para ARMY por el aniversario en donde recibió una extraña llamada, los fans notaron que Namjoon se había recortado su cabello, lo cual lo hace lucir un poco más largo de lo usual. Ahora en las nuevas instantáneas que compartió en la plataforma de Meta, mostró cómo volvió a despejarse de su pelo, dejándolo aún más corto ya que en una de las imágenes se lo observa con una bata como las que usa en las estéticas. En otras de las postales se le ve junto a su equipo y amigos, no obstante ahora tiene un estilo diferente de pelo, ya que mientras en la parte más alta se ve más volumen, en los costados el pelo es más reducido. Es por esto que los integrantes de ARMY han empezado a sospechar que RM se está preparando para irse al servicio militar en los próximos meses, puesto que está a punto de cumplir 29 años, el próximo mes de septiembre, edad promedio en el que los artistas ingresan al ejército. RM aseguró que se está preparando para un nuevo proyecto musical y ha dejado ver algunos detalles. El idol había revelado que pensaba ingresar al ejército junto con J-Hope, pero decidió sacar más música y enlistarse después. Los ARMY esperan que cumpla su promesa y que antes de irse a cumplir sus obligaciones en su país, deje temas y se despida del fandom. Clic aquí.